Música Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Música Era un festival folclórico, pero este año cambiamos la temática. Cambiamos como estamos en el mundial y rescatando a lo mejor algunas épocas. En realidad me gusta todo, la energía, la emoción. La escuela es muy... es por decir, los profesores no faltan, los directivos son siempre colaboradores, los profesores les enseñan lo que uno no sabe. Y de lo de esto me gustó todo. Que lo que quiera de mi escuela que sea bonita, que no tenga violencia y que sea muy divertida. Música Música